¡Eh, Jalvito! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Chao, amigos! Me voy a la casa de Virginia a tomar el té. El té, sí. ¡Sí! ¡Chao, bien! ¡Viene ahí! Virginia me invitó a su casa una tarde a tomar el té. Hace tiempo lo esperaba, que ni siquiera lo pensé. Me sentía tan nervioso, que no lo podía creer. Pero cuando entré a su casa, a la mesa yo me la choqué. Pero cuando entré a su casa, a la mesa yo me la choqué. Perdón, perdón. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla. Perdón, Virginia, la vajilla te rompí. Perdón, Virginia, te rompí. Te rompí. Te rompí la vajilla, Virginia. Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, la vajilla te rompí Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, la vajilla te rompí Gato alondrado, discúlpame, Virginia Después de ese acontecimiento con Virginia yo me disculpe Le dije que me perdonara, que no lo volvería a hacer Yo seguía tan nervioso que no lo podía creer Y cuando corrí mi brazo, la vajilla le desbarrame Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, la vajilla te rompí Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, la vajilla te rompí Perdón, Virginia, te rompí la vajilla Perdón, Virginia, la vajilla te rompí Se rompe un cristal, se rompe un vidrio Pero mi alma y mi corazón está con vos Gracias por el té Gracias por el té, Virginia Te amo Gracias Gracias